La fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, también se refirió a la situación y a estos ocho días de bloqueos que se han vivido en nuestro país. Dentro del marco de la ley, reconozco el derecho a manifestar, pero en este momento, un grupo de guatemaltecos están aprovechándose de dicho beneficio constitucional para generar bloqueos. Saqueos, cierres obligatorios con amenaza a los comerciantes, así como la obstrucción del acceso de varias sedes del Ministerio Público a nivel nacional y a varios juzgados. Estas acciones ilegales vulneran gravemente los derechos de todos los guatemaltecos y el cumplimiento del mandato legal de nuestra institución, lo cual pone en riesgo el acceso a la justicia a través de la investigación obstruyendo la persecución penal. Quiero manifestarles que como fiscal general estoy obligada a investigar todos los hechos denunciados y debo garantizar el estricto cumplimiento de los preceptos de la Constitución Política de la República, de las leyes del país y las convenciones en materia de derechos humanos. Con esta obligación constitucional no hago discriminación en la investigación y persecución penal de ninguna persona, de ningún sector o nacionalidad, independientemente de los momentos nacionales. Recientemente, la Corte de Constitucionalidad resolvió en dos acciones de amparo en los que ordena que debe garantizarse los derechos humanos de la vida, la salud e instruyó a los funcionarios a cargo de las distintas instituciones encargadas de las distintas instituciones encargadas de velar por dichos derechos que actuarán de manera inmediata para resolver los agravios. Desafortunadamente, hasta el momento no se ha visto el cumplimiento de dichas resoluciones, razón por la cual el Ministerio Público ya accionó legalmente. Ante el incumplimiento de lo ordenado por el Alto Tribunal Constitucional.